Les voy a contar, Manelik ya confirma este programa que sí va a la All Star. Ya lo habíamos dicho, hermana, ya lo habíamos dicho. Pero no lo había confirmado, hermana, déjame venderle. Suéltala, por favor, suéltala. ¿Vas a seguir la estrategia de Karime? Aquí lo dice. Manelik, pues te nos vas, ya sabemos que el próximo año eres una de las seleccionadas para entrar a la casa de los famosos All Star. ¿Cómo va ese nerviosismo? Ok, get ready with me para decirles cómo va mi preparación para esta casa de los famosos. No, la verdad es que, a ver, es un proyecto que a mí me gusta mucho. Fui pionera, estuve en la primera temporada, me fue excelente, lo disfruté muchísimo. Creo que nosotros que hicimos la primera temporada de Telemundo fuimos los que le dimos como rumbo y cómo iba a funcionar y cuáles eran las reglas, porque en realidad no hay reglas. Entonces, en esta casa de los famosos todo puede cambiar y saben que estando yo, muchas cosas pueden cambiar ahí. Oye, me aterroriza un poco esta química o convivencia que puede pasar entre tú, que tienes una personalidad definida, Laura Bozzo y Niurka Marcos. Eso va a ser dinamita, Manelik. Eso va a ser rating puro, mi amor. Rating puro, se va a poner muy bueno, se van a poner muy buenos catorrazos, se van a poner muy buenos, pero mira, ¿sabes qué? También se va a poner, va a ser muy divertido. Es algo que yo, Manelik González Barrera, les aseguro que sí, podrán decir Manelik que es villana, pero no cualquier villana, soy una villana muy divertida. Y se sabe, hizo parte. Vas a ir a levantar el evento. Voy a ir a levantar el evento, voy a ir a cambiar todo lo que tienen en sus cabecitas, lo voy a cambiar yo. Oye, por otro lado, tu opinión con respecto al final de la casa de los famosos, tu compañera Karime quedó en segundo lugar. ¿Crees que fue justo al final el veredicto o fue parte de lo que pasó y lo que merecías? Mira, yo no soy nadie para decir que es justo y que no es justo. Creo que en la vida todo está escrito. O sea, mi mamá decía mucho de aunque te quites o aunque te pongas, si es para ti va a ser para ti. Entonces, así estaban escritas las cosas. Es como si yo dijera de que yo merecía ganar en la primera temporada. No, mami, porque así estaba escrito y lo tengo que aceptar. Siento que es lo mismo en esta casa y al final ganó quien tenía que ganar. Por último, de todo lo que viste en la casa de México, ¿qué te gustaría que no sucediera en la que tú vas a vivir en la All Star de Telemundo? Me vale mucho madres la casa de los famosos México en cuanto a contenido porque si algo a mí me gusta y por eso a mí me gusta estar siempre en las primeras ediciones es ser original y ser auténtica. Entonces, a mí no me gusta copiar ni me gusta comparar una casa con otra casa. O sea, eso fue casa de los famosos México. Ya se acabó. ¡Guau, qué bueno! ¡Mallito, mallititito! Ahora viene la casa de los famosos Telemundo, que es otro país, otro pedo, otras personas. O sea, separemos. Claro. Lista, pues a ganar porque te vamos a ir a echar porras, ¿eh? ¡Ya prendí todas mis celas! No sé si todos le vamos a ir a echar porras. No, yo no creo que tú. Disculpame, no creo. Le caes muy bien. Yo también me caes bien. Para empezar no la vamos a ver aquí hoy. Ay, no, sí se ve. Yo sí la voy a ver. Pero no se ve en televisión abierta como la casa de los famosos México. Tiene un impacto totalmente distinto. Sí. Pero en redes es fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Sin duda, pero no es lo mismo. Y lo vimos al ganar un personaje de la televisión abierta, que es Mayito. En redes Karime era el personaje más fuerte y no ganó. O sea, una cosa son las redes y otra cosa es el medio donde se transmite. El universo de la vida. El universo de la vida. Mayito ganó por hacer con...